No me gusta este pueblo, yo me voy a mudar para acá, me mudo aquí, el fresquito, baño en el bañario El Salto. ¿Qué tu crees de eso? Yo soporto. Yo soporto también realmente. Está bien. El jabón tiene más cosas de lo que ustedes se imaginan. Estamos en un municipio que tal vez muchos conocen. Es más, ¿quién sabe dónde estamos? Vengan, vengan, vengan. Díganme a alguien. Vengan conmigo. Adivinen dónde estamos. Díganme. ¿Eh? ¿Saben? Bienvenido a Loma de Cabrera. Díganme a Loma de Cabrera. En la parte baja de la cordillera central surgieron la batalla más importante de la era de la restauración. Y este monumento es el monumento a los héroes de la restauración. En este punto exacto se libró una batalla de suma importancia. Y por eso se hizo este monumento y esa bandera en aquella Loma que está allá. Que lugar exacto. ¿Qué les digo? Vamos a una vuelta. Esto es una maravilla arquitectónica. ¿Ustedes conocen Dajabón? ¿Conocen Loma de Cabrera? ¿Pero conocen el monumento a los héroes de la restauración? ¿Conocen esto que está a mi espalda? Un monumento increíble en honor a los héroes, a los que hoy en día le debemos a nuestra nación. En medio de la nada, en la base de la cordillera central. Pero realmente, una construcción impresionante. Ven aquí, ven aquí. Don Moya. ¿Cómo está usted? Bien, Dios le bendiga mucho. Amén, amén. ¿Cómo está usted? En Victoria. Qué bueno, mire. Yo estoy viniendo porque me dijeron que usted me va a enseñar a hacer palito de coco. Sí, muy bien. Tanquiña. Muy bueno, estoy dispuesto a enseñarle. No, yo veo que usted ya tiene los coco ahí, todas las cosas hechas ahí. Sí, estoy preparando para hacer. Yo traje mi delantal porque yo realmente quiero volverme un profesional haciendo dulce. Muy bueno. Pero primero tengo que aprender cómo se pone el delantal. Ya, 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 mire, mire. Sí. Entonces, yo voy por toda la provincia siempre buscando los mejores dulces. Muy bien. Y me dijeron que usted hacía la mejor canquina que hay en Dajabón. Muy bien. ¿Es verdad eso? Sí, señor. La gente le gusta mucho. Entonces, yo me voy a ponerte delantal. Es como me veo, eh. Yo me voy a ponerte delantal para parecer un chef. Dígame, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, lo que vamos a hacer es guayar el coco. Ok, vamos a guayar el coco. Sí. Yo cojo este coco que está aquí. Sí. ¿Y de qué tamaño? De este que está aquí. Sí. Ok, vamos a guayar el coco. Siempre me toca guayar coco. ¿Y usted come muchas canquillas? Sí, son buenas. Después de comida, uno come, son buenas. Ay, a usted le gustan mucho las canquillas porque usted que pasa el diente haciendo canquillas, yo me imagino que usted se la pasa comiendo también. Y la gente de barrio van por allá. ¿A comprar canquillas? Sí, sí, sí. Después que tenemos de coco, ¿qué hacemos? Le echamos un poco de agua a la masa que guayamos. Ok. Entonces lo emprimimos y sacamos la leche y la ponemos a hervir con el azúcar. Cuando comienza a hervir, está subiendo, le echamos un poco de limón y le echamos un poquito de vainilla. Ok. Vamos a hacer una cosa. Llévenme por parte. Ok. Entonces tenemos esto, pero esto hay que echarlo en el caldero. Y la leche se la echamos ahora, me imagino. Sí. ¿Echamos la leche? ¿Cuánta leche le echamos? No, un chino. Ok. La mitad de una leche de carne. Ajá. Ok. Entonces tenemos la leche de coco, la leche de carne y el azúcar y eso va para el caldero. Ok, muy bien. Pues vamos para el caldero. Vamos para el caldero. Vamos para el caldero. Ok, entonces yo meneo esto. Sí. Métale la cucharada como pincel en el vaso. Ya, ya. ¿La meto aquí? Sí. Sácalo ahora. ¿La saco? Sí. La pone así para ver si... Está cerca el proceso ya. ¿Está cerca? Sí. ¿Todavía? Falta un chín. Ok. Le falta un chín. Vamos bien. Una olla. Y en esa olla echamos aceite. Sí. Ok. Le echo un chín ahí. Déjalo ahí y le da vuelta a la olla. Ahí. Échale más. Ok. Hace como que usted le va de vuelta porque se embarra todo el aceite. Vamos a quedar seco. Le lavo ahora. Esto lo vamos a vaciar allí. Ok. Ahí. Esto hay que coger candela. Esto es para todo el mundo. Las canquiñas deberían ser 500 pesos cada una. Mi madre. Ok. ¿Y esto qué hago? Éntrala aquí ahora. ¿La echo aquí? Venga, denme un ladito ahí, venga. Yo voy para allá. Venga, la entro aquí. Y le damos vuelta rápido. ¿Así? Sí. ¿Y para qué es esto? Ahí que se enfría. Ah. Sácalo ahora. ¿Lo saco? Escúralo ahí para que no soje mucho. Póngalo ahí. Puse aquí. Con los dedos. Esto está caliente. Ahora, esta masa. Hay que darle forma del palito de coco. Hay que empezar a jalar. ¿No verdad? La vamos a tirar ahí. Y después que la tiremos. La amasamos. Un palito de coco. Le damos la forma. Yo creo que me quemé la mano. Esto es más difícil que el carajo. Dame un chance. Dejame hacer esto. Y vamos a comer un palito de coco en un ratito. Venga, Don Moya. Vamos a resolverlo. Señores. En Dajabón, Don Moya nos enseñó a hacer la canquiña de la frontera. Muy bien. Tan caliente, pero tan buena. Tan buena. Tan buenísima. Ay, sí. Y esta cantina que hay aquí, en esta cantinita, nos vamos a llevar la de nosotros. Muy bien. Pero estas tres son la mía. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Cada lunes y cada viernes aquí en Dajabón se produce el espectáculo comercial más grande de la isla. El Mercado Binacional reúne más de 3.000 vendedores y más de 30.000 compradores que vienen en un solo sitio a comerciar. Vamos un poquito, vamos a meterlo en el mercado para que ustedes vean las clases de cosas que se venden aquí. El Mercado Binacional data de la época de la colonia. En el momento en que se conformaron las naciones de República Dominicana y Haití, ya existía un mercado local que se alimenta todavía hoy en día de las personas que viven en Dajabón y las personas que viven del otro lado de la frontera haitiana, en el pueblo Espejo, que se llama Juana Méndez. Estas son las instalaciones dedicadas al mercado. Esta es la parte que está techada del Mercado Binacional. Vamos a dar una vuelta y vamos a comprar unos cuantos cantos, una media, un refresco, unos peluches. Qué flow tiene ese tipo. Qué verdadero flow. Gracias. 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 De mi vida de Salto Alendible. Hay una cascada, aquí hay otra, y hay unos cuantos toboganes súper divertidos para disfrutar. ¡Suscríbete! ¡Woo! Esto es chulísimo. Son unos tres baños. Mira cuántos toboganes donde uno disfruta de esta agua fresca. Estamos un poquito tarde. Tenemos que seguir mostrándole a Santiago Rodríguez. Tenemos que llegar a Sabaneta y a pichar los salmásicos. Mientras tanto, yo me voy a dar una bañadita. Me voy a cambiar y arrancamos. Bañate tú también. Los cabas. Veamos esa barra toquiliga o ni un contenido común. Cubes en el costado Tercerna studio. Seguimos conun människor produciendo. Ya ves, me voy a cerrar el corte Zomb insighto domingo. Me lo creo que hay desnudo global. Unótuo tener chocolate. Tepeare. Teogar. La aplicaciónte M18. M2009. Chocala ahí, chocala ahí. Chocala ahí, 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 chocala ahí. Chocala ahí. Chocala ahí, 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 chocala ahí, chocala. Chocala ahí, chocala ahí. Conocida mundialmente por su kitesurfing. Tiene 7 kilómetros de playa. Y una de las zonas más productivas de todo Villa Vásquez. Su actividad principal es la pesca. Pero miren, miren qué panorama. Montecriti tiene playa preciosa. En el municipio de Villa Vásquez tenemos playa Buen Hombre. Miren qué belleza. Conocida por su kitesurfing. Mucho tranquila. Ya, miren, miren. Miren, miren qué queda ahora. Miren, miren, miren. Una playa ideal para los kitesurfing. Una característica súper interesante de playa Buen Hombre es que todo el borde de playa es comercial. Aquí hay hoteles, bares, restaurantes, varias escuelas de kitesurfing y venden un pecado buenísimo. Es una cervecita y un pegadito frito aquí. Tiene que ser un éxito. Vamos a seguir en otro camino que yo tengo hambre. Vamos a recoger que tenemos un recorrido interesante que hacer en Montecriti. Tienes. Vamos a conocer el pueblo de Montecriti. Vamos a conocer una cuanta playa más que nos faltan. Vamos a conocer su gente, su cultura, su historia. Y lo más importante, por lo que ellos son famosos, el morro y su sal. Y ya está bueno. No piden más, que me falto yo, que tengo sed. Me están grabando y no me dejan beber refresco. Está increíble. ¡Suscríbete! 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 La costumbre de producir sal en la isla se conoce desde la época taína. Desde antes de la llegada de Cristóbal Colón, los taínos ya producían sal. Y aquí en Montecristi hay una oferta cultural turística que nos presenta la producción de la sal y lo transporta a través de cada uno de los procesos en el centro de interpretación de la sal. Vamos a conocer un poquito de cómo se produce la sal que ustedes consumen diariamente. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa? Todo bajo control. Tú vas a ser el guía de hoy a través del proceso de la sal. Exacto. Primeramente te doy la bienvenida al centro de interpretación de la sal, el cual es una iniciativa del Clóset Turístico de Montecristi que preside el señor José Luis Bunigal. Y también con fondo de la USAID y el CDCT brindó su apoyo a lo que es este proyecto de producción de sal aquí en Montecristi, en el cual las personas vienen a conocer todo lo que es el proceso de la sal, desde que el agua inicia en lo que es el reservorio, el calentador y luego el cristalizador, que es la fase final de producción de sal. Vamos a enseñar esto. José Luis es mi hermano, ¿tú sabías? El proceso comienza en un área que le llamamos reservorio. Es el lugar donde almacenamos el agua para la producción final. O sea, si el productor de sal no retiene el agua, por ende no va a producir la sal. Hay salinas que no necesariamente necesitamos utilizar el reservorio porque están cerca del mar. Pero esta salina de aquí está un poco retirada, el cual necesitamos las mareas que suban. Bien, estas salinas necesitan de la marea para la producción final de sal. Aquí estamos en el reservorio. Para retener el agua aquí necesitamos que la marea se filtre por todas las raíces del manglar, el cual entra a 20 grados de salinidad. Nosotros esperamos 15 días para que aumente a 40 grados de salinidad. O sea, que el agua viene del mar, por estos canales, la trae la marea. Es un proceso natural. Un proceso totalmente natural. Se filtra por los manglares que estaban ahí ya, me imagino. Se almacena y ustedes esperan 15 días. 15 días para que aumente a 40 grados de salinidad, todo con el sol y el viento. Este es el calentador, el cual pasamos los 40 grados de salinidad que obtuvimos en el reservorio al calentador mediante bomba. Con una bomba ustedes del reservorio la almacenan aquí, en el calentador. Exacto, el reservorio para calentarla a un grado mayor, anterior de pasarla a lo que son los cristalizadores. ¿Qué es el último proceso? Que ahí ya hay sal. Exacto, ya ahí comienza a cristalizar y evaporar con el sol y el viento. ¿Y de ahí ya se lo podemos echar a los fritos? No, así no, porque ya eso es un proceso de refinado. ¿Qué es lo que quiere comer frito o salado? ¿Salado? Ok, esa es la última etapa de la producción de sal. Ya aquí están extrayendo la sal. ¿Cuánto tiempo tardó el agua de mar en convertirse en estos cristales de sal? Por lo menos 45 días. Yo creo que de verdad la sal no es lo mío. Ahora no me puedo enderezar. La sal luego que la sacan de los cristalizadores se convierte en esto. Con lo que llenan los sacos. ¿Y qué tú dices si yo me llevo unos cuantos sacos, eh? ¿Me llevo unos cuantos sacos? ¿Un saco? ¿Dos sacos? ¿Dos sacos? ¿Cuatro sacos? ¿Cinco sacos? Yo creo que es buena idea llevar unos cuantos sacos. Oye, aprovechen que la sal está barata aquí en Montecristo. ¡Gracias! 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 Me ha ido genial en Montecristi. Yo más de lo que estoy muy contento por eso. Y qué bueno que nos encontramos con usted. Señor José Luis, el presidente del Cluster de la provincia de Montecristi. Y estamos ahora mismo en uno de los lugares emblemáticos de Montecristi, el Parque Duarte. Aquí está el reloj emblemático de la provincia que se instaló en ese mismo lugar en el 1895. Vamos a dar una vuelta. Venga, vamos a hablar un chingo. Vamos a hablar un poco. José Luis, yo veo que se está haciendo un trabajo fuerte en el turismo aquí en Montecristi. ¿Cuáles son las iniciativas que se están tomando como Cluster? El Cluster está ahora mismo trabajando en el posicionamiento del destino turístico en Montecristi, tanto nacional como internacional. O sea que los esfuerzos básicamente son en promoción. Promoción que estamos haciendo en las ferias turísticas, tanto nacionales como ferias internacionales también. Además de eso, solamente se mencionaba a Montecristi como el reloj y el mojo. Y hemos encontrado muchísimas cosas más que atraen a los turistas. Claro que sí. Como la cuna de los restauradores, el Museo José Martín Maiximo Gómez, las playas. Las playas preciosas, el Cayo Siete hermanos. Los manglares. Los manglares. O sea, tienen maravillas naturales que se encuentran únicamente aquí en Montecristi. Y tenemos también el Centro de Interpretación de la Sal. Que es el único del país. El único del país donde se explica cómo se forma la sal. Sí, mejor lo tuvimos ahí. Y mañana vamos para el Cayo Siete hermanos. Siete hermanos, a ver las maravillas que hay ahí. Sí. Es increíble, Montecristi realmente sí lo tiene todo. Montecristi es una provincia que tiene la infraestructura y solamente falta que ustedes vengan, que ustedes visiten, visiten la provincia. Y tenemos la gastronomía de Montecristi también, que es formidable. Claro que sí, el chivo. El mejor chivo de Montecristi. El marico. El marico también es bueno. También, sí. Yo no soy un amigo de los maricos, pero el chivo sí es mi favorito. El chivo. Bueno, chivo todo el tiempo. Nosotros vamos seguiendo recogidos por Montecristi. Tenemos muchas cosas que ver. Así que acompáñanos, vengan. Vamos. Montecristi. Montecristi fue fundada en el 1506 por Nicolás de Obama. Luego fue repobrada por Juan de Bolaños y 60 familias de las Islas Carañas en 1533. Fue despoblada nuevamente durante las devastaciones de Osorio de 1606 y no fue hasta 1879, cuando nuevamente vinieron familias a este distrito que una vez fue marino. Casi 30 años después se convirtió en una provincia y esto es uno de los remanentes que permanecen en Montecristi de su era victorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Acto no. Pero este es el callito y me han tratado con mi feo. Estamos donde Javier, nos hemos hablado de una conversadita, tomado un poquito de desayuno, que no se que más se puede hacer por este Crisity. Vamo a ver que se nos pega. Javier. Gari. buen día buenos días ay cómo está la cosa y tú muy bien yo me voy a ver este café yo no sé de quién es si es de otro huésped que pida a otro era para ti a dormir bien como un príncipe con un frío arropado de pie de cabeza ayer que pasamos un día caluroso en el sol todo rotizado cuando llegué a la habitación yo dormí como un príncipe de verdad estaba encantado estoy muy sorprendido por por el tipo de hotel la construcción del hotel está hecho con contenedores háblame un poquito de dónde surge esta idea sería la la idea el propietario del hotel y luego nos llamaron a nosotros para administrarlo y bueno decirte que es el primer eco el corresor chiquito hecho en el móvil de hombres de la república dominicana hasta ahora no hay otro hotel hecho con contenedores pero es increíble y es un fulgón pero realmente una habitación acogedora una habitación cómoda tiene su baño en televisión para la televisión el aire déjenme decirle que es un cuarto frío una cosa una locura es una bendición en montecristi nosotros estamos encantados de montecristi hemos hecho un recorrido histórico súper importante y todavía no quedan unas cuantas cosas que ver hablan un poquito de montecristi de como destino que usted ofrece una vez yo estoy aquí en el callito que más yo puedo hacer hombre lo que lo que más lo que la gente suele hacer normalmente es visitar bueno es una zona con mucha historia no visita todas las casas antiguas que tiene montecristi el reloj que no más en realidad ir a la playa del moro las playas y luego está lo que más le gusta a la gente es ir a ese mar ya los callos y a los callos siete hermanos los callos siete hermanos tan cerca de aquí tan cerquita y de hecho vamos a hacer una cosa vámonos para allá porque viene un barco y debe llevar para que los conozcas yo estaría encantado porque después que uno está en el callito uno lo que busque confort él ya pues vamos para allá yo me voy a llevar el café bueno gary yo yo me quedo aquí y te mando con robinson a que conozcas los callos siete hermanos tú te quedas aquí y no vas conmigo no me voy contigo yo sí pero es que tengo que trabajar tengo que hacer una cosa y cómo buceo si yo no sé bucear ellos te van a enseñar ya ahí llevas tu traje llevas tu bombona que igual que todo el mundo que viene aquí pero abajo de agua o de buceo claro que es complicado bucear arriba abajo 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 un tanque abajo y el tanque tiene o sígeno sí que tiene de todo y tú lo chequeaste chequeado me vas a chequearlo conmigo comprobado si pasa cualquier cosa es culpa tuya tú me llamas por teléfono no te preocupes si mi mamá me ve inventando en la costa norte de montecristi existe una de las maravillas naturales más impresionantes de república dominicana los callos siete hermanos siete islas con playas con naturaleza un ecosistema increíble ustedes van a disfrutar en andariego además de eso vamos a dar un buceito yo voy a aprender hoy porque realmente en mi interior yo soy guapo no 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 oye me Esto es una experiencia increíble, esto es apelísimo, de verdad. Yo voy a hacerlo de nuevo. Yo no pensé que iba tan chévere, estoy medio cansado, sí, me siento como extraño ahora, que estoy fuera del agua, como que me siento pesado. Pero, de verdad. Los Cayo 7 Hermanos son un grupo de islotes ubicados en el noreste de Montecristi. Este es Cayo Tuna, donde se encuentra la mayor cantidad de vidas silvestres y de bubíes de todos los cayos. Es un refugio de vidas silvestres y cada año aquí se juntan miles de bubíes a Anidal. Y hoy tenemos suerte, estamos en la temporada exacta, para nosotros poder observar los bubíes en su hábitat natural. Los bubíes son un hábitat impresionante. Pueden alcanzar hasta los 76 centímetros de punta de ala a punta de ala. Toda esta zona está repleta de huevos. Y por eso esto se ha convertido en un refugio de vidas silvestres. El problema principal, que muchas personas que piensan y creen que los huevos de bubíes son afrodisíacos, pero es mentira, el huevo ni siquiera tiene buen sabor y tampoco es afrodisíaco. No entiendo cuál es la necesidad de comérselo. Tenemos que aprender a proteger, no solamente a este tipo de aves, sino miles de especies que están en peligro de extinción en la República Dominicana. Miren qué belleza, disfruten de esto. Este es Montechico. Otro de los calles Siete, hermano. Como todos los calles, tiene una playa preciosa, todo el borde. Está un poquito más cerca de Montecristi. ¿Y qué le digo? La idea de venir a Montecristi es visitar toda la parte histórica, toda la parte cultural, y entre las bellezas naturales conocer los calles Siete, hermano. Bañarse en cada una de sus playas. Y cuando uno está cansado de aguasalá, entonces, seguir la aventura como nosotros, que nos queda todavía mucha cosa que ve en Montecristi. El Parque Nacional Montecristi cuenta con la mayor concentración de manglares que hay en la República Dominicana. Estamos dentro de un paraíso. Vamos a seguir disfrutando de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! En Montecristi hemos hecho de todo. Realmente es una provincia que lo tiene todo. Y nuestro destino final, Pepillo Salcedo. Un municipio ubicado en la bahía de Manzanillo, justo en la desembocadura del río Masacre. Y esto que está aquí es el pilotillo número uno. El primer pilotillo que marca la división fronteriza entre República Dominicana y Haití. Y nuestro hermano Armando, tú hablas un poquito de este pueblo tan hermoso, que una vez fue llamado Manzanillo. Este y el que está allá de aquel lado son gemelos. Hicieron 31, 331 pilotillos desde aquí hasta Perlenales. Toda la frontera. Pero entonces, la frontera real es el río Masacre. Exactamente. Pero me imagino que el pilotillo no podía estar bajo el agua y lo pusieron de otro lado. Exactamente. Y entonces así mismo está el otro en Haití. Exactamente, de aquel lado. Y una pregunta. El municipio se llama Pepillo Salcedo. ¿Por qué la gente todavía le llama Manzanillo? Manzanillo lo sube de la bahía. Bahía de Manzanillo. Y se quedó con el nombre de Manzanillo, el pueblo. Pero el municipio de Pepillo Salcedo se fundó en el 1950, cuando Trujillo. Cuando vino la Granada Company. Háblame un poquito de esto. Bueno, cuando vino, antes de venir la Granada Company, esto aquí lo habitaban eran los haitianos, buscándose la vida, buscando la ambisa. Y le tenían un nombre, un apodo, que le decían Lambusí. Lambusí. Entonces los haitianos venían en Balsa, en el bote, a buscarse la vida en esta zona. Y Trujillo, cuando la Granada vino, hizo la exposición de poner el pueblo de Manzanillo. Porque Granada Company era una compañía bananera. Y aquí hicieron las plantaciones. Exactamente. Y establecieron el pueblo. El pueblo lo iban a hacer en los conucos. Ok. Y Trujillo le ordenó que lo hicieran aquí, pero era para controlar a los haitianos. Y entonces empezó a hacer las casas de piedra. Que son emblemáticas de Pepillo Salcedo. Hizo el puerto, el primer puerto en el 46, para el primer embarque de banano hacia Estados Unidos. ¿Usted sabe algo? Sí. ¿Usted ve ese puerto? Sí. ¿Vamos para el puerto? Vámonos al puerto. Vamos al puerto de Manzanillo. Está bien. Cuéntame un poquito del muelle, don Armando. Sí. Este puerto lo hicieron los americanos en el 1948. Se tardó dos años en contruerio y cortó dos millones de pesos. ¿Dos millones de pesos? En el 48 estaba barato el cemento. A que sepa. ¿Y es uno de los muelles más profundos del país? Este es el muelle de profundidad natural. Tiene una profundidad de 46 pies en la parte frente. Ajá. Y en la parte de aquí adelante tiene 11 pies. O sea, desde 11 pies hasta 46 pies. O sea, que pueden venir barcos de cualquier tamaño. Cualquier tipo de barco puede venir a ese puerto. ¿Y usualmente? La bahía es bien profunda. Tiene una profundidad hasta de mil y pico de pies para abajo. Yo sé que aquí en Manzanillo hay un sistema de rescate muy interesante que yo quiero que usted me lleve a conocerlo. Merece que ustedes vean cómo en Manzanillo se está trabajando para rescatar a las personas que están enfermas que tienen emergencia. Ok, para mí. ¿Qué usted dice de eso? Está bien, vamos allá. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Viene para acá, don Soriano. Estamos celebrando el final de nuestro capítulo en Montecristi. Dándole las gracias, no solamente a Montecristi como pueblo, sino también a Buen Hombre y a Manzanillo. Aquí estamos celebrando un sistema de rescate que funciona. Y don Soriano, háblame un poquito del sistema de rescate. Que yo no sé si es único, pero yo nunca lo había visto en República Dominicana. Bien, es único el sistema de rescate que tenemos porque es un sistema de rescate parecido al 911, pero entonces este es rural. Y vino desde Estados Unidos gracias a Tracto Médico Internacional. Nos dio la oportunidad a Manzanillo de tener este sistema de rescate que ha dado resultados y que el pueblo lo desea. No quiere que esto se termine, que esto siga siempre. Además, yo quiero que tú sepas que las personas que vienen a visitarnos tienen una seguridad que pueden contar con ellas siempre a las 24 horas de día. Cualquier cosa que pase en Manzanillo, los bomberos y los paramédicos están a rescate. Nosotros tenemos rescate acuático, nosotros tenemos todo eso aquí, gracias a Dios. Señores, Manzanillo se merece un aplauso. ¡Hey, Manzanillo se merece un aplauso! Esto ha sido un éxito este capítulo de Montecristi. Nosotros seguimos en Andariego y el próximo capítulo yo espero que no se lo pierdan. Usted tampoco, don Soriano, no se pierda el capítulo. Pues venga, vamos allí, vamos a ver un refresco. Está bien, vamos. Yo estoy tratando de bajar por aquí, porque Víctor me convirtió a que bajara por aquí. Si me caigo, ya está. Hay unos cuantos toboganes súper divertidos para disfrutar. ¡Ay, me di la c*** ya! ¡Ay, qué dolor! ¿Por qué te fuiste, dulce amor? ¿Por qué te fuiste, dulce amor? ¿Por qué te fuiste, dulce amor? ¡Uy, carajo! Vino pañame, vino pañame. Vamos a hacer como un cocodrilo. Y ahí atrás, ustedes saben, miren ahí, Erick. Y aquí no me la toma. Cuando yo baje la mano, te agachas. Una, dos, tres. Ahora, sube, baja. Ahora, salta. Hola, Erick. ¿Por qué me está grabando, Elía? Dígame. Sí, señor. Estamos aquí en la provincia de Dajabón, donde el señor Moya nos acaba de enseñar cómo se hace la mejor canquiña fronteriza. ¿Es así o no, así, señor Moya? Sí, sí, esa canquiña tiene muchas promociones. Se vende mucho aquí. A todo el mundo le gusta. Y en todo el negocio me compra. Una buena promoción a la canquiña de Don Moya. Y la canquiña está buenísima. Reportó Gary de Arriba. ¿Por qué te fuiste, Dulce, amor? ¿Por qué te fuiste, Dulce, amor?